Te muestro uno de los lugares más cómodos para estar en Isla de Columpios, aquí en Chuburna, Yucatán. Ya claro, lo primero que tienen que hacer es llegar al puerto de abrigo de Chuburna. De ahí vas a cruzar, como lo estoy haciendo en este momento, yo lo estoy haciendo con Chuburna Tours, y tienes que cruzar hasta llegar a la Isla de Columpios. Es un recorrido de aproximadamente unos cinco minutitos, y de verdad que la naturaleza que te rodea es algo que te tienes que llevar de recuerdo, y es una chulada. Al llegar a Isla de Columpios vas a llegar a un lugar exclusivo que ahorita vas a ver, para que puedas estar ahí, aproximadamente son dos horas, porque es una reserva natural protegida, y lo que buscamos es que se haga un turismo controlado y responsable. Así que vamos a ver a dónde nos van a llevar, porque dicen que es una chulada. Ya estamos en Isla de Columpios, después de haber cruzado desde el puerto de abrigo de Chuburna, y como pueden ver, Isla de Columpios es un lugar donde el agua te llega ni a las rodillas, muy bajitos, son bancos de arena súper seguros, y con el agua cristalina. Ahorita pues acaba de ir el sol, porque está nubladón, pero de verdad que es una chulada este lugar, vale mucho la pena, y se sacan fotos increíbles. Nosotros venimos con Chuburna Tours, y de verdad que algo que me gustó, y que me hizo hacer este video, es que maneja una zona exclusiva, muy cómoda, y te la voy a mostrar en este video. Aquí en este lugar es como un tipo barecito, como un restaurante, y puedes además de estar cómodamente, disfrutar de palapas, hamacas, te incluyen la silla, hay kayaks, puedes tomar tu bebida, hay bebida, y todo de una manera muy cómoda. Así que vamos a conocer este lugar. El costo de acceso a este lugar, o el cruce, es de 250 pesos, pero ya te incluyen lo que es la palapa, o la sombrita, la silla y la mesa. Mira, si puedes ver, allá hay dos palapas muy grandes, donde todavía no empezó a llegar la gente, porque venimos temprano, pero al menos tienes esas dos palapas grandes, para que puedas disfrutar también de una buena sombra. Esta es la zona como que de lujo, que es el Chubur, ahí están las mesitas, las sillas, los columpios, puedes rentar tu kayak. Vamos a entrar, porque vamos a pedirnos algo refrescante, y algo para comer, porque sí, ya hay hambre. Oigan, y si tienen ustedes ganas de comer, también lo pueden hacer, y como pueden ver, súper cómodo, tienen la oportunidad de pedir un menú. Aquí vas a encontrar desde platitos de fruta, hasta ceviches, cocteles y bebidas. Así que, pues vamos a ver qué se nos antoja, y ahorita se los muestro. Oigan, quiero aclarar que ni el consumo de alimentos, ni el consumo de bebidas, está incluido en los 250 pesos que pagamos al inicio. Aquí nos pedimos un ceviche para dos personas, porque está grande, la verdad. Cosa 300 pesos, y miren nada más, chulada. Tienen aquí su caracolito, su camarón, su tomatito, bien vestido y de esto. Aprovecho. Viajeros, pues si ustedes quieren llegar a este lugar exclusivo, es a través de únicamente de reserva. Te dejo el número telefónico en este lugar, lo hicimos con Chuburnat Tours, y pues bueno, yo te veo en la siguiente aventura. Chuburnat Tours Chuburnat Tours